Hola, 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 buenos a todos y aquí el día de hoy aquí a un video de Star Wars Battlefront 2 Y el día de hoy estamos obviamente aquí de vuelta a Star Wars Battlefront 2 Y el día de hoy estamos con ni menos ni menos que el mod de Star Wars Battlefront 2 ¿Cuántas veces he dicho de Star Wars? Creo que como 3 Star Wars Battlefront 1035, ese mod que lo tenéis justamente a la descripción Y como siempre me gusta iniciar con lo que a mí me encanta Y es que justamente este mod del Battlefront 1035 Este mod específicamente, voy a decir este mod Te trae una curiosidad muy bestia Y es que, por ejemplo, los personajes, no importa cual sea Te vienen con diferentes skins cada uno O sea, simplemente tú puedes venir aquí y empezar a dar aquí Y decir, pues mira, ¿cuál me gusta a mí? Este de aquí, uso este de aquí Pero a lo mejor te dan el Wolf Entonces es un poco movida Porque sigue siendo así un poco Y es como lo único que no me gusta O sea, y que justamente me cogí al oficial Y yo diciendo, ¿por qué el oficial no dispara? Pues claro, el oficial no es un cochino soldado O sea, digamos, cuando le das muchos clips Este, ¿por qué no se mueve? Cuando le das muchos clips, como que de repente funciona medianamente mal O sea, y pues sí, estamos en camino Y me acabo de tapar con un droide Droideca O sea, como un puto droideca ¿Tú qué me dices que voy a pasar con un puto droideca? Igualmente, miren, hay como más versiones Yo voy a seguir usando mi cochino versión asalto Incluso, ahí estáis viendo una Que yo digo, joder Que es la de EA El clon de EA Que es el clon de Que es el clon Que justamente Bueno, mejor dicho El arc trooper que creó EA Para el DLC Para uno de los DLC O apariencias que tenían los arc troopers Que a mí me gusta ese diseño El diseño está chido El diseño es algo que más bien yo diría El diseño es algo que Pasaría en Star Wars Sí Me lo creo que si a lo mejor se lo sacaron de algún lado O se lo sacaron de la puta chistera Sí Me lo creo Me lo creo fielmente Porque es un modelo que está bien hecho O sea No, si voy a seguir trabajando por centro Y con Heavy Y es que es esto, miren Tenemos Todo O sea, por ahora no me ha salido una de la 501 Que es como la que a mí me gusta 501 O algo así por el estilo A lo mejor lo hago con Y es que mirad simplemente La calidad de los modelos O sea La calidad de los modelos Mirad que esta mierda La calidad Y todo lo demás de esto Que funciona Ojo, ojo, si Funciona un poquito como el culo El El Fate console Funciona un poquito como el culo Y tal O sea, lo siento Pero está muy guapo O sea, está muy guapo O sea, mirad simplemente El 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 que tenemos aquí Que supongo que lo usaré como miniatura O ya veré que usé como miniatura A lo mejor usamos el arctrooper y tal Fak, 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 fak Que no, es justamente Un ampudo de retalle A ver Quiero probar ahora A ver que me sale O sea, es que mirad Podéis hacerlos así Y durar un rato Pero eso sí tenéis que ir rotando O sea, por ejemplo 501 Y que modelazo Me gustaría imaginar Que se quedasen O sea, que por ejemplo No sé Apareciste justamente en el mapa Con tal Y que se queden estos skins A lo mejor se puede hacer con el mod Yo me descargué la versión Completa y tal La cual te integra Incluso hasta los Sif Droopers O sea, los del Episodio 9 Los del Episodio 9 O sea, eso de ejemplo Y la descargué Y como que Como que encantado Vamos, rompete una puta vez No me jodas No me jodas Es que no Es que no Es que no Es que no Contra el droideca de frente No puedo hacer nada Ya veréis cuando sacan los otros O sea Yo por ejemplo Esta unidad me gustaría Que se quede hacer O sea, como 500 O sea, me gustaría Que se quede hacer A lo mejor Cuando tú la escoges Y ya está Se te queda como 501 Y ahorita probaremos También con Es que esto parece más El Battlefront De EA Por este mod Que muchos otros mods Que intentan parecer Battlefront O sea, literalmente O sea, hay un mod Que intentan parecer 100% Battlefront Integrandote Los mapas De Star Wars Battlefront Todos los que ese mapa Todo lo que ese juego integra Todo lo que ese juego integra Te los intenta meter Y creo que esto lo hace Como incluso hasta mejor O sea, porque Lo hace muy bien O sea, lo siento A mi gusto Lo hace perfecto Ojo, ya me quiero sacar A puto Jack Trooper O sea Uf, es que este Ay, me salió el de la 212 Que tampoco me quejo Estamos medio ahí Estamos súper empatados O sea Mira, pues El que menos me quería sacar Porque no me gusta el color Los camos Los camos De selva No me gustan Para nada Lo siento Soy un poco fan Los camos de selva Son los Mierda, mierda, mierda Dejan que ser Que no, que no, que no Fuck Es que no, es que no, es que no Aquí yo creo que van a dominar Rápido Los Droides Uy, nos están dominando Una zona Nos están dominando Una zona Nominando una zona Voy para atrás Y incluso estamos Seguimos ahí O sea, nos están dominando Una zona Pero Es que no Es que hay torretos Hay fucking torreta Ah, es que hay torreta Y torreta Y torreta Entonces como tal Ah, no Fue el Droide de batalla Piri-rim-pim-pim-piri-pim Piri-rim Uy, cuidado que no puedo Pero no sé Cuidado que no sé Si puedo volar a la arena Y no quiero No quiero averiguar Si se puede o no se puede Es verdad No, no, no No tome la zona En plan Vine aquí a tomar la zona Y no tome zona Ahí va Es que incluso En la pose y todo De De este Es Me recuerdo Pero masísimo Al A los clones A los clones Del Star Wars Battlefront 2 De EA O sea, me recuerda muchísimo Y supongo que el monje estará más Que a mí me encanta A mí me encanta Porque yo soy muy fan Yo soy muy fan De No porque me haya quedado primero O sea Literalmente No por eso Sino porque Es como Ni siquiera Este no es uno de los primeros Sino Por todo O sea Porque me gusta mucho el diseño Y tal Ahora sí Uff Es que este está muy chido O sea Lo siento El Arctrooper De este Creo que Lo medio lo jugaré ahorita Lo vamos a jugar ahorita O sea Oye Que nos están remontando A ver Aquí Porque aquí tengo Yo A ver La más cercana Es esta Ay Que vi Va a salirse Muy fresco Vi un vi Va a salirse Muy cerca Vi va a salirse Muy He visto pasar cosas cerca Y luego estaba eso Me están disparando Franco tiradores Fuck Problema que como es camino No veo No me voy a sacar No Me gusta la skin Me gusta mucho la skin Me puso ¿A quién es este? Cincos ¿No? Cincos Cincos A lo mejor Es alguno Inventado Por algo Me cae el valor El droid El droid Jaja Ey Me saqué El arctruple Mira Voy a usar El El Clon Comando Porque Cheto Y así Pues mira Es que en plan Ahí estaría Ahí estaría Que bonito que me cure A ver, lo siguiente es ¿Puedo tomar centro? Es que es Es que igualmente No, es que no hay ninguno allí ¿Se va a quedar el centro? ¿Puedo capturarlo todo? Me encanta capturarlo Me encanta, me fascina, me enamora Así que voy a probar Yoda Voy a 4 Si voy a 4 Puedo ir Mira, para no sé Por pensar que vamos a perder Modelo de Yoda, no sé si es el mismo Como pocas veces es otra Yoda En este juego Simplemente porque es un bicharraco Que es pequeñísimo Y es monísimo En otro Ya porque estoy yo Es larguísimo O sea, lo siento Van como 21 minutos Y esto siempre se termina acordando Como a 15 o 20 Y a muchos Ya es demasiado Te estás mamando ahí Igualmente vais a ver otros vídeos Que me falta todavía grabar El del Dead Trooper Que ese señor Se donde Aguate pronto No sé dónde lo voy a grabar No sé cuánto lo voy a grabar Así que Pero que va, que va O sea, si va O sea, si va Si va el vídeo A ver Que me estoy sacando Aquí la ventaja máxima Que esto es lo que debería Ser un puto héroe Empezaré a conquistar Como un puto cabrón ¿Sabes? En plan A ver ¿Quién putas más me está disparando? ¿Quién putas más me está disparando? Ya en otro episodio Usaremos el droideca Como un cabrón O sea La tema que estoy seguro Que no va a estar El MagnaGuardia Por un motivo Muy vasto Y es que No sé si toma El MagnaGuardia No sé Pero sé que O sea Tomando en cuenta Que esto No se está pasando Más en el de EA O sea En el de EA Tiene que Tiene que estar Por huevos El Magna El MagnaGuardia Este bicho pequeñín Es sorprendente Que sea tan poderoso Siempre me ha sorprendido Eso me encanta de Yoda Que es un bicho súper pequeñín Y que es súper fuerte Eh Con que tú eras El pedazo de mierda Que me está disparando Como todo un desgraciado Mantened la posición Mantened la posición Para hacer de Yoda De 2003 Mantened la posición Bueno Yo lo he hecho Con una voz a Ron Una voz a Ron Una voz a Ron Una voz ronca Que no quieres dos O sea No Entonces ya que hay en nueve O sea Ya que hay en nueve Entonces despliegas A ver Cuatro Mira me encontré Con uno sin querer Viendo que todo el mundo Se dirige para cuatro Tienen que estar en cuatro O sea Tuvieron que ganar Spammear allí No Si hagan el trono en cuatro Entonces Ah Ya Ya se le están Aquí dice que hay tres Así que A derecha Victoria Is alguien Victory Bueno Sin más No sé cuánto queda Este video Porque estoy viendo Que dura 26 minutos Y a la verga Esto no es un video Un romano Bueno Tendré que cortar Muchísimas otras mierdas Porque si Me quedé callado Como varias otras veces Y otras cosas No Sin más No me siguen Entran con más contenido De Star Wars Para el front 2 Sin más But